y bueno tenemos que una vez cada uno al primero que sí a 55 5 veces cada vez el que pierda hará un reto si yo pierdo me bajo a la arena 4 en claras y el pierde juega por una hora a un juego de arena en frío si cambiaron la arena a 4 voy a quedar en 5 vale, solo a 5 una de cada uno al primero que es a 5 si, a 5 ay casi va a ser a 5 y nada y ¿Pero hay que ver adentro o no? Si ¿Una vez es un bicho? ¿No es? ¿No es? ¡Ah! No, 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 no. Es que eso vino a mi sin veredito. También es una mejor forma. De como una más. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ah y la pista no no la vida lo que falta es que ahora me surja el carro no 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 la de la botella yo no intento usar la de tapita porque tapita a mi jamas me sale no me sale parada a mi ya no ha salido en mi vida que vos pensas que nunca me ha salido la botella te sale mas que a mi ay otra vez a mi que sale mas de tapita esta botella es la peor para ser la peor muy bien ay 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 el karma el puto karma aunque quedo calado negativo no ah vamos a estar mil años todavia todavia el primer rango si pero solo una cero asi que ahora ahora cuatro cero a cuanto apuesta quedo ay si vamos a estar un año entero para bajar a la arena a la arena cuatro no casi casi pago ya voy aprontando mi peor masa esto no te ilumina mas ah lo hacemos a tres porque esto me puso aburrido ay y si yo llevo a cuatro parando parando la etapa hay que bajar a la arena uno no cuatro cuatro si llevas a cuatro en tapita me bajo a la arena dos ay no asi te paso igual no hay forma de que yo me bajo a la arena dos si a la arena dos si a la arena cuatro pero no a la dos dos uno prepara tu una hora entera disfruta nooo casi casi asi asi hace una poquita fuerza de piedra sin girarla si es para bajarla lo voy a armar oh anda preparandote a ver de la manera mas fácil ay 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 quedaste cerca ah para ay 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 y si si angulo dejemos de hablar de matematicas angulo pero yo voy a angulo 30 grados te voy a dar un angulo de 360 grados en golpes eso seria científicamente imposible ya se vos tambien sos científicamente imposible ay no yo creo que llevo mas de 20 minutos no muy bien a ver recien a ver a ver si a ver a ver perdiste dos turnos por tocarme ah esperen 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 voy a añadir algo si 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 no terminamos en menor cantidad de 10 minutos de video lo vamos a servirnos un poquito le ponemos mas de 10 minutos le ponemos mas de 10 minutos si va a ser la peor etapa de mi video no nada yo llevo video hasta de una hora entonces no tenes casi suscriptores cuantos suscriptores tenemos? ocho? ocho no ocho? no, cinco mil no, casi me cae anda preparandote para jugar ah y yo elijo el juego de nenas por si acaso aunque yo quiero probar agua batida con mayonesa voy a ser rico lo que si es que estoy viendo jamás batida lo seguro que no va a ser rico porque es una prueba no estoy tan segura no quiero ganar que ahorita por lo menos por lo menos no puedo comer mas de mesa vos te preferis voy a estar o estar una hora en un juego de nenas juego de nenas malo malisimo y gane a jugar perdon digo una cosa gente de youtube digame una cosa di una vuelta el botella chale se llama de dar una vuelta y que deje parada no que da menos de media vuelta y que deje parada eeeeh tramposo te ganes justo